Música ¿Dónde nos llevó la imaginación? Te con los ojos creados Se divisan infinitos cambios Donde se creó la primera luz Junto a la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací El sol, espira y deseo Son mis manos en mi pelo En nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Tan aliento, mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseos Allí donde me recreo El toque en su murmullo parece hablar Mueve el mundo con gracia y me ves bailar Y con él en el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar infernal Es un temperamento natural Con arra cuesta ser uno más De sol, espira y deseos Son tus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, silencio, silencio Silencio, brisa y cordura Van aliento, mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseos Allí donde me recreo Silencio, silencio, silencio Donde nos llegó la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Junto a la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar Donde nací De sol, espira y deseos Son mis manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Van aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseos Ahí donde me recreo Las cerradas con su Saludas Las cerradas con su Jucanos El sitio de mi burns Las cerradas con su Tocadas con su ¡Gracias!